¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están los niños más hermosos y valientes del mundo? ¿Cómo están nuestros grupos de conquistadores? ¡Muy bien! ¡Ay, me alegro! Amores, vamos a ponernos muy cómodos para iniciar este nuevo día lleno de alegría. ¿Quién sabe qué día es hoy? Hoy es lunes, nuestro primer día de Doña Semanita. Y ya iniciamos un nuevo mes, junio 1 del año 2020. Ya el mes de mayo se terminó. Bueno, mis amores, ¿y el clima? ¿Qué tal ha estado el clima? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo han notado nuestro clima? ¿Será que todavía nuestro amigo el solecito está calentando mucho? Sí, el sol está calentando. ¿Quién me dice? A ver, los amigos de la profe Janet. ¿Cómo? No, no, no está calentando tanto. En ocasiones hay mucho viento, ¿cierto? Y sentimos frío. También en ocasiones hay muchas nubes. Y luego puede caer la lluvia. ¿Han notado que ha caído lluvia estos días? ¿Cierto, mis amores? Pues nos tenemos que proteger muchísimo. Vamos a dejar nuestro osito en el viento. Bueno, mis niños, ya saben que los climas también cambian. No siempre estamos en verano, o sea, con mucho calor. También estamos en invierno. Hay que protegernos bastante. Mis niños y mis niñas, hoy es día de granja. ¿Quién quiere saber qué vamos a aprender hoy? ¿Qué será lo que vamos a aprender? En la granja están nuestros animalitos esperándonos con mucho, mucho amor. Así como nosotros siempre le hemos brindado amor a ellos. Vamos a cantar una canción al solecito para luego saber qué vamos a aprender hoy. Vamos todos a cantar la canción que ya cantábamos en el jardín. Vamos a animarnos todos. Me acompañan con las palmas. O si quieren, traen un instrumento musical que tengan ahí en casita. Los espero. Bueno, ya trajeron el instrumento musical. Bueno, mis amores. Temprano esta mañana el sol se levantó. El sol volvió a la cama porque se enfermó. Le duele la garganta, le pica la nariz. Se ponen unas compresas de mozaza con anís. Para que se mejore, le vamos a enviar un ramito de flores en una nave espacial. Después le enviaremos un paño de algodón. Después una enfermera que le aplique una inyección. ¡Ay no! ¡Ay no! Que le aplique una inyección. ¡Au! ¡Ay al sol no le gustan las inyecciones! Vamos a recordar el uso del tapabocas. No puede faltar. Cuando todos vamos a salir a la calle. Recuerden, siempre, siempre nos debemos de acostumbrar a usar el tapabocas. En cada momento. Y el gel. Nos aplicamos en la mano. Nos brotamos muy bien por todas las manitos. Adultos y niños. Y también el lavado de las manos con agua y con jabón. No lo pueden olvidar. Bueno, mis amores. También vamos a hacer la oración para darle muchas gracias a Dios por todos estos maravillosos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesucito de mi vida. Tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo. Guárdalo. Tuyo es, mío no. Compartamos, Jesucito, este día entre los dos. El trabajo para mí y la gloria para Dios. Amén. Amores. En este mes de junio vamos a iniciar el valor de la responsabilidad. ¿Qué será el valor de la responsabilidad cuando ustedes están cumpliendo con todas esas actividades que las profes les estamos colocando? Ustedes y sus familias están siendo personas muy responsables. Hoy vamos a aprender las partes de la planta. En el jardín también tenemos mucha naturaleza. En el jardín también tenemos mucha naturaleza, muchas plantas. Recuerden que hay que cuidarlas con mucho amor. Las partes de la planta son, acá adentro está la raíz. ¿Qué más será esto? Las hojas. El tallo. Y también las flores. También hay plantas que nos dan frutos y ellas nos sirven para alimentarnos, para conservarnos sanos y fuertes. Esta plantita, ¿por dónde será que se alimenta? Se alimenta aquí por la raíz, miren. Cuando se le echa la agüita, ella la absorbe y la lleva a todas, a todas sus hojitas. Y por eso es que también florece. Recuerden, en casita, si tenemos plantas, le podemos ayudar a mamá a regarlas. Con una regaderita, les vamos a echar el agüita. Hay plantas que no se les puede regar todos los días. Si no, por ahí dos veces en la semana. Bueno, mis amores, recuerden que con la naturaleza no se juega. No podemos romperle sus hojitas, arrancarlas. No, hay que cuidar mucho nuestras plantas y nuestra naturaleza. Porque nos sirven para poder respirar. Ellas nos producen oxígeno. Aprendimos algo nuevo hoy, ¿verdad? Acerca de nuestras plantas. En la granja, en la casa y en todo nuestro medio ambiente. Mis amores, que pasen un día muy feliz aprendiendo muchas cosas de las profesiones que a continuación nuestra profe Janet nos va a enseñar.